Mediante orden de autoridad competente, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión agravada, fueron capturados seis presuntos delincuentes, quienes venían extorsionando campesinos, agricultores, población en general, constructores de obras civiles, entre otras actividades económicas. Esta operación estructural se llevó a cabo en los municipios del Bajo Simón, dentro de los capturados como cabecilla financiera, alias Randy o Edilberto, quien recogía aproximadamente, mensualmente, hasta 1.200 millones de pesos. Dentro de las capturas se encuentra alias Mahú, cabecilla militar de esta subestructura criminal y quien perfilaba sus víctimas, coordinaba las amenazas y quien al parecer habría ordenado la comisión de tres homicidios en municipios del Bajo Simón. Es importante también resaltar las capturas de alias Pique, La Negra, Jan y Satucha. La Policía Nacional, contiguaremos, trabajando de la mano con la comunidad y las autoridades, para impactar de manera permanente estas subestructuras multicrimen y estas economías ilegales.